Hola, hola, ¿cómo están? En la siguiente clase vamos a conocer la estructura de las escalas mayores. Antes de empezar con esta clase vamos a conocer los grados de las escalas. Las escalas están designadas por números romanos. Tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado y octavo grado. Cada uno de ellos tiene un nombre correspondiente. El primer grado se llama tónica, el segundo grado, súper tónica, el tercer grado, mediante, el cuarto grado, subdominante, el quinto grado, dominante, el sexto grado, súper dominante y el séptimo grado, sensible. El octavo grado es la tónica que se vuelve a repetir. Las escalas son un conjunto de siete sonidos, ocho si contamos la tónica que se vuelve a repetir. Se encuentran ordenados de forma ascendente y descendentemente. Si nosotros seguimos el orden natural de estos ocho sonidos, vamos a encontrar un patrón interválico. De do a re tenemos un tono, de re a mi un tono, de mi a fa un semitono, de fa solo un tono, de sol a la un tono, de la a si un tono y de si a do un semitono. Este es el patrón interválico de tono, tono, semitono, tono, tono, tono y un semitono. También tenemos una tercera mayor que formamos con la tónica y la mediante, una tercera mayor de dos tonos. Esta es la escala de do mayor. Escuchemos cómo suena. Tenemos aquí una escala de re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Vamos a analizarla a esta escala interválicamente. De re a mi tenemos un tono, de mi a fa un semitono, pero en este caso necesitamos alterarle con un sostenido. Tenemos entonces de mi a fa sostenido un tono, de fa sostenido a sol un semitono, de sol a la un tono, de la a si un tono, de si a do un semitono. Aquí también tenemos que alterarle con un sostenido. De si a do sostenido un tono y de do sostenido a re un semitono. Nuestro patrón interválico, la tercera mayor que formamos con la tónica y la mediante de dos tonos, una tercera mayor. Esta es la escala de re mayor. Escuchemos cómo suena. Tenemos otro ejemplo. Fa, sol, la, si, do, re, mi y fa. Fa, sol, un tono, sol a la, un tono, de la, si, un tono. Aquí tenemos que usar bemoles porque necesitamos bajarle un semitono a ese si. Entonces de la a si bemol, un semitono, de si bemol a do, un tono, de do a re, un tono, de re a mi, un tono y de mi a fa, un semitono. Nuestro patrón interválico, la tercera mayor que formamos, esta es la escala de fa mayor. Escuchemos cómo suena. Pues bien, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Practiquen mucho las escalas mayores. Gracias.